He elegido este look basándome principalmente en los zapatos que son de Moisés Nieto y me los ha regalado, entonces pues en función a ellos he construido el look. Un poco informal, pero bueno, acorde con los zapatos. Pues estamos en el desfile de Moisés Nieto. La verdad es que esta semana de la moda no he podido venir a ninguno más porque ya estoy trabajando, estamos con los ensayos, pero bueno, no podía faltar al de Moisés. Me hace mucha ilusión especialmente además. Me ha vestido hace muy poquito para la ceremonia de los Goya, o sea que apoyando aquí a mi amigo. Vamos a ver una colección que se titula Taxidermia, que está inspirado en todo lo que tiene que ver con la taxidermia, en darle un nuevo uso a lo que está muerto, en revivir prendas, tejidos antiguos de otras colecciones, de otros mercadillos de países como Francia y le hemos dado un nuevo uso. Es una colección bastante masculina al principio, con nombre muy marcado, y luego una parte más femenina, años 50, cinturas marcadas. Tenemos un ensambado principal, que es un parqué, y bueno, una colección bastante amplia en cuanto a tejido y color. Hemos hecho una colaboración con Ifigenia, Bahía Moisés Nieto, que es la primera vez que lo hacemos, y hemos hecho bolsos, bolsos de mano y zapatos. Son zapatos igualmente con mezcla de tejidos, charol, cocodrilo, ante, napa, que reflejan muy bien lo que es el sentido de la colección. ¡Gracias!